Este año, la marcha lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual y travesti fue dedicada a las víctimas de los feminicidios registrados en Puebla. Brahim Zamora, vocero del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, o decir, una de las organizaciones convocantes, señaló que el colectivo se solidarizaba con las poblanas este año dedicando la movilización a las 40 víctimas de feminicidios en lo que va del 2015. En Puebla, la Comisión de Derechos Humanos aún revisa la solicitud de alerta de género a la Secretaría de Gobierno Federal luego que se hablara de más de 150 muertes violentas de mujeres desde 2013 a la fecha. En la marcha también se exigió que la Secretaría General de Gobierno publique el reglamento de la Ley contra la Discriminación, que se mantiene sin el documento que la aplique formalmente desde julio de 2013. Además, no se ha instalado el Comité contra la Discriminación, con lo cual la ley en Puebla no puede operar. El Congreso local también mantiene congelada la reforma del Código Civil para reconocer la identidad sexogenérica de las personas transexuales, conocida como la Ley Agnes, llamada así en honor al activista transgénero Agnes Torres Hernández, asesinada en marzo de 2012 y cuyo homicida material se mantiene prófugo.